hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar los vídeos que ustedes tengan en su iphone ok de una manera súper fácil y súper sencilla a la computadora aquí como pueden observar tengo la sección de vídeos aquí tengo en este caso dos vídeos que bueno voy a copiar a la computadora tengo en este caso este vídeo que grabé hace poco y también tengo este otro que también grabé hace poco pero como lo hacemos de una manera súper fácil y súper sencilla pues quédense en este vídeo que se los muestro a continuación bueno chicos en este caso para pasar los vídeos que tengamos en el iphone a la computadora vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share iphone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia y luego le damos clic derecho y le damos donde dice ejecutar como administrador una vez que el programa se haya ejecutado vamos a conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb una vez que nosotros lo conectemos acá va a aparecer la información del dispositivo muy importante lo que viene siendo el modelo la versión el estado de la batería el estado del almacenamiento y otros elementos adicionales ahora para poder copiar o transferir los vídeos del iphone a la computadora simplemente tenemos que irnos hasta el apartado que dice administra tu dispositivo ios y seleccionamos la opción que dice fotos fácil sencillo luego nos vamos hasta la galería fotográfica que es donde generalmente tenemos los vídeos claro que si ustedes tienen vídeos la aplicación de vídeos nativa de ios pues ya sería cuestión de que en el apartado izquierdo seleccione la opción que dice vídeos ok pero para este ejemplo vamos a irnos hasta el apartado de fotos porque aquí se almacena prácticamente todos los vídeos descargados y grabados de nuestro iphone ahora en este apartado de fotos no solamente vamos a encontrar los vídeos sino también las fotografías que están en la galería fotográfica ya si quieren localizar de una manera más rápida los vídeos podemos irnos hasta álbumes y aquí en álbumes vamos a seleccionar lo que viene siendo la carpeta de vídeos vamos a darle doble clic y aquí tenemos algunos vídeos que tenemos en el iphone aunque varios vídeos de hecho vamos a seleccionar dos vídeos este de acá y este de acá ok y luego de seleccionar los vídeos que desean copiar al iphone simplemente le dan al botón que dice exportar seleccionan una ruta de acceso rápido le dan en aceptar y esperan a que en este caso lo que viene siendo tino ser hay que el phone se encargue de finalizar la copia sin ningún inconveniente bueno chicos ya después de que se hayan transferido los vídeos nos va a aparecer este mensaje simplemente le damos clic al botón que dice ok podemos incluso cerrar el programa y ya acá se nos crea una carpeta ok con el nombre de los elementos que nosotros hemos seleccionado que en este caso son los vídeos vamos a abrir la carpeta de vídeos y cuando abramos esta carpeta vamos a tener los vídeos que nosotros previamente habíamos seleccionado y hemos logrado copiar del iphone a la computadora lo que hay súper fácil y súper sencillo y bueno chicos ya sería cuestión de abrir en los vídeos con cualquier reproductor así que yo el vídeo se les va a atacar no sin antes recordarles que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tiene hacer spanish soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye